muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos queremos referir acerca de un bloqueo que tiene las tarjetas superate pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyanos con un like miren amigos hay muchas tarjetas del programa superate que están bloqueadas es para que los usuarios escuche bien vayan a cambiarlas ahora bien nosotros específicamente no sabemos si son todas las tarjetas que están bloqueadas hacemos esa aclaración para que después las personas nos digan que nosotros dijimos que son todas no es así repito hay muchas personas o perdón muchas tarjetas que tienen un bloqueo y están bloqueadas directamente desde el programa Hades para que las personas vayan a cambiar esa tarjeta la cambien por una conchic no sabemos específicamente si son todas pero si la información que tenemos es que hay muchas que con este bloqueo que le pusieron las personas tienen que ir obligatoriamente a cambiarla así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias